Vale, la pool A tenemos conocíos, conocíos al Creed G Que yo conozca, o sea, a lo mejor me estoy saltando a alguno que no conozco y es super bueno, ¿vale? Pero ahora mismo la primera pool es el Creed G Sí, matches mejor, exactamente, matches, matches, ahí está Vale El Evo empieza al Dragon Ball con el de Wall este contra la Hakumei Bueno, pero a ver El Creed G está aquí, vale, está bien Esta es la pool A, ¿vale? Vale, de... al final, por cierto, el Garlic Brie va al torneo, creo Va al Evo el Garlic ¿Dónde está... cuál el... eh... Ceru, ¿sabes cuál es la del Groppie y el Shanks? Tiene que estar por aquí, ¿no? Mira, el Zayn está aquí, en la C Bueno, mira, el Garlic Brie, aquí está Sí, el nombre ahora... sí, yo creo que será más fácil Será más fácil El Garly está aquí Hostia, pues el Garly y el Kane está cerquita, ¿verdad? El Incem Científicos El Goichi Vale, el Goichi El Easy Man El Fenrid Vale Había leído por culator Este tío Había leído por culator, hermano Me he caído en la puta A ver Sonny Fox Vale El Jim Goloso No, no, si lo vamos a ver todo, no os preocupes El Clow también está El Ovasazin también está El Punk El Punk Se ha apuntado aquí El Groppie Aquí está Vale Vale, aquí está el Groppie A ver A ver El Groppie lo tiene gratis El Groppie lo tiene gratis La pool de La pool primera del Groppie Es gratis Esta gente Son de estos que van a comprarse un cómic Y se apuntan, ¿vale? ¡Ojo! ¡Ojo! El único El único que puede darle algo de problemas al Groppie Es este tío El Café Laule este Este tío Es un pavo que vive en Japón Que es buenecillo, ¿eh? Este tío es buenecillo Este tío sí que es buenecillo Ya lo veréis Ya lo veréis Este tío es buenecillo, ¿vale? Pero... Ya está Vale La pool del Groppie Está más gratis Que su virginidad A ver Vamos a ver un momento Voy a ver la de Shanks La de Shanks no está todavía por aquí Entiendo que habrán puesto Como cosa lógica Habrán puesto Primero No habrán puesto Los tochos Que se enfrenten Contra los tochos No han puesto Un Goichi Contra Fenri Al principio Ni nada de eso ¿Vale? Bueno, no está muy lejos ¿Eh? El Fenri del Goichi ¿Eh? No está muy lejos El Link del String Element Está mal ¿Cómo, Cross? ¿Qué Link? ¿Qué Link? No sé No sé a qué te refieres Vale, Sonic Fox Vamos a ver la de Sonic Fox Sonic Fox Lo tiene Vamos Gratis No, lo siguiente Gratis No, lo siguiente ¿Qué dicen? Lo de Neva No, lo de Neva Está bien Sale ahí Hará de Q Yo creo también Que va a hacer de Q Yo creo que el Sonic Fox Va a hacer de Q Yo también lo creo Yo también lo creo No lo sé A lo mejor No llevamos Sonic Fox A día de hoy No hay nadie En el Dragon Ball Fighter ¿Vale? O sea, nadie Me refiero Me refiero Me refiero No juega Quiero decir ¿Vale? No juega Es que no juega El Fighter No juega Vale, o sea Yo no sé ni por qué Se ha apuntado Claro El Sonic Fox Está con el Skull Girl El Mortal Kombat Y con el Street Fighter Ahora Con el Street Fighter Está Silver Blade Silver Blade Creo que ya no juega Ni al Fighter Silver Blade Ya no juega Ni al Fighter Creo Krilin Muchas gracias Por tu Prime Amigo Muchas gracias Muchas gracias Claro Se apuntan Para el tema De la Price Pool Correcto El Kane Aquí está Lo tiene gratis El Garlic Bree Lo tiene gratis El Insem Lo tiene gratis Pero full gratis A ver ¿Qué más? A ver si encontramos Vamos a A ver la Pool De Lova Joder Gratis Gratis Vamos Full gratis Tío Vamos a ver El Shang Gente Vamos a ver El Shang Vamos a ver El Shang A ver El Shang Tiene que estar Por aquí ya Shang Gropi Que ya hemos dicho Que está gratis El Nitro Que obviamente Han puesto un top tier Y los demás Todos malinchi ¿Sabes? Todo gente Mira el Wade Tío El Wade Vamos Se va a pasear Aquí está el Shang A ver Shang Madre mía Hermano Pero Si yo Esta gente Yo creo que el Wumbo 3000 Este va a ser El que le va a ganar Al Shang El Wumbo 3000 Gente Acordaos de Wumbo El ganador Del Evo Wumbo 3000 ¿Vale? Ese va a ser El que le va a ganar Al Shang Eh Nah Por eso El primer Yo por eso El primer día del Evo No lo voy a ver O sea Lo veré a trozo Veré los mejores Tal y hasta El primer día Del Evo Es Es La criba ¿Vale? Claro El primer día del Evo La criba La criba De los malinchi De los malinchi Gente Está Pepe Está Pepe Está Pepe La puta madre Está Pepe A ver Porculator Que está aquí Que va a ser Que se lo va a llevar Mira Está Full Metal También Full Metal Fury Bien 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 Hostia Pues hay más jugadores De lo que yo pensaba El White Black este Que también es bueno El Hook Está Hook Gratis también Ya estoy viendo los rivales Pepito 24 Sephirot Triple X 200 Vale Y esas cosas El Jack Ryan El Nitro El Posi También es bueno El Purple Jan Este tío es bueno Con el Majin Buu ¿Eh? Purple Jan Tiene un Majin Buu Bien fresco De Kill 6 Tío Este yo no sé Para qué se ha apuntado Este se ha apuntado Para hace bulto Eh Ojo Está el El J Pixel Este Este lleva un Freezer Este lleva un Freezer Perrón Este lleva un Freezer Muy perrón Takataika ¿El Takataika quién es? ¿Este es el Taika? ¿Será el Taika? Sí, sí, sí Lleva un Majin Buu Muy perro El de arriba Y este ojo Con el Pixel Este Que lleva un Lleva un Lleva un Majin Un Freezer Muy bueno El Yasha Está el Yasha Por aquí Contra Joe Jerry Jones Y Susoru ¿Vale? Yo creo que va a tener Yo creo que va a tener problemas El Yasha va a tener problemas Por cierto Yasha Hikari Vamos a tener Yasha Hikari Ojito con Hikari Que este también Es un perraco Es de los buenos Es bueno Es bueno Y ya está Y ya está El Adrian Raven Que es Buenecillo Buenecillo Digamos A ver Va a estar muy bien El Dragon Ball La verdad Hay más gente De lo que yo pensaba Hay jugadores Van jugadores Que yo pensaba Que no iban a ir Van jugadores Que yo pensaba Que no iban a ir Y yo creo Que eso está bien Eso está bien Esta Rapture Creo que Rapture No está No lo veo O sea Bueno A ver ¿Dónde lo puedo buscar? ¿Aquí? No, no, no Aquí no hay ¿No? Arriba ¿No? ¿Dónde? 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 Aquí, aquí No No está No está No está No, porque si yo pongo Por ejemplo Garlic Garlic Sí está Sí que sale ¿Vale? Ya está Está aquí ¿Pai Kuhan? No Ojalá ¿Eh? Pai Kuhan estuviera bien Estaría bien que fuera Pero que va Que va Que va 22 meses dándote de comer Muchas gracias Symphony Por darme de comer Me voy a pedir un sushi hoy A tu A tu A tu salud O me lo voy a gastar En una resina mejor Wawa Wawa no está, bro Wawa no está No vale Lo vuelvo a decir Wawa no compite ya Este juego No compite No sé por qué La verdad Puede ganar dinero gratis Pero bueno Ya la verdad Es que Y entre lo que se lleva Twitch Que se lleva más de la mitad Shinen ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh gente ¿Queréis algún jugador Que busque en particular? ¿Queréis algún jugador Que no tal? Pero yo creo que Está ya Propi ya hemos dicho Que está Hasta ahí Daniel Gahait Sí, sí Es esta Ah, sí, es verdad Taco Taco está No Taco no está Tío Está Takomura Taco no está Muchas gracias Shinen Muchas gracias Guapo Muchas gracias ¿Cuándo me llevo? El 4, 5 y 6 Ya La semana que viene 4, 5 y 6 Goichi está Ya Si ya lo hemos visto Ya lo hemos visto Hemos visto Todos los que hay Ya Ya está Esos días ni te hablo ¿No? A ver ¿Me puedes hablar? Otra cosa es que te conteste De todas maneras El primer día No creo que lo haga El primer día es El primer día es El wey está El wey está Está ahí El primer día es relleno Haremos segundo y tercero Noca, es verdad Noca está No, Noca no está Tampoco, tío Está el Yasha ¿Veis? Está el Kane Está Kane ¿Ves? Hostia, el Kane Se llama Mohamed ¿Sabes? Se llama Mohamed No sabía que se llamaba Mohamed el Kane A ver Tampoco sabía que se llamaba Kane, ¿sabes? El de Kill Satan También está El Gila ¿El Gila está? No, cabrón No está No está Mira, yo solo Yo solo quiero que esté una persona Yo solo quiero que esté una Que esté una persona A ver En el Street Fighter 6, ¿vale? ¡Paz! Ya está Suficiente Con que esté mi amigo Adele Big Beer La mejor marisa del mundo Zeru La mejor marisa del mundo Sí que está, gente Los va a poner todos panza arriba ¡Hostia! El nivel del Street Fighter ¡Mira, mira, mira! El Xiaohai El Hikaru El Menard Tío Está el Menard El Madkov ¡Bro! ¡Hospet! ¡Má, de loco! El Popo no El Popo no ha ido No ha ido No ha ido No ha ido Voy a avisar de todo Voy a avisar de todo ¡Má, de loco! ¡Má, de loco!